Anoche soñé contigo Anoche dormí feliz Soñaba que me besaba Ay, qué feliz me sentí La noche se me hizo corta El sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más Música La noche se me hizo corta El sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más Y de aquel besito, yo quiero un besito Y de aquel besito, yo quiero un besito